Los dientes son para comer y para eso se necesitan todos los dientes. Para hablar de los dientes y los implantes dentales, hoy día nos acompaña el doctor Héctor Toledo y nos va a hablar de los implantes dentales. ¿Cómo estás Héctor? ¿Qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias doctor. Bienvenido doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Veo acá que tiene una gran boca, ¿no? Parecida a la boca a alguien, ¿no? Qué importante doctor tener todas nuestras piezas dentales completas. Es súper importante. Los dientes no son solamente por un tema de estética, que es importante sonreír. Los dientes también son muy importantes por la función. Las muelas sirven para moler. Si no tenemos muelas, ¿con qué vamos a moler? Y la salud empieza por la boca. Por la nutrición también empieza por la boca. Entonces, para estar bien nutridos, para tener una vejez saludable, eso de ver a las personas mayores con ausencia de piezas dentales, no debería ser algo normal. Eso es anormal. Lo normal, como me dijo doctor, que es un dicho importante para que usted en casa tome nota. Hay una frase un poquito, no es muy bonita, que dice, nadie merece morir con los dientes en un vaso con agua. Es una frase un poco fuerte, doctor. Es que la verdad hay que tomar en cuenta que nuestras piezas dentales se quedan ahí porque nosotros las tenemos que cuidar. Y si uno las descuida, comienza a perder las piezas dentales y después tienen que ser repuestas porque la función masticatoria se pierde ante la ausencia de piezas dentales. Y justo hoy día vamos a ver uno de los principales métodos, doctor, usted me corregirá, pero uno de los principales métodos para reponer alguna pieza faltada. Este es, no solamente el principal, el mejor método para recuperar los dientes, los dientes perdidos. A veces no nos preocupamos en la parte posterior porque decimos, bueno, se me dio una sorpresa. No se ve. Pero no nos damos cuenta que esto tiene un efecto dominó. Es decir, uno pierde un diente y los demás dientes comienzan a alterarse. ¿Cómo reemplazamos los implantes dentales? Los implantes dentales. Los implantes dentales han revolucionado el mundo de la odontología. ¿Cómo funciona esto? Por favor, explíquenlo bien. Miren, esta es una muelita. Cuando uno pierde una muelita, la muelita tiene una raíz y la parte del diente de la corona. Lo que nosotros realizamos es esto de aquí. Un implante dental. ¿Eso, doctor, va al hueso? Esto va directamente al hueso. Al maxilar. Al maxilar va directamente. Ojo, muchos dicen, no, pero me va a producir cáncer. No. Esto es titanio. Esto no causa ningún tipo de problema. Y los beneficios son increíbles. Hace poco presentamos un caso en su programa, doctor, de una señorita que está espectacular. Está masticando de todo gracias a los implantes dentales. Doctor, esto, por ejemplo, iría incrustado acá. Va a ir incrustado. A ver, explíquenos qué sucede después. Pues, mire, esto hace el efecto de la raíz del diente. Ajá. Y encima de esto va a ir esta conexión. Que nosotros le decimos Pilar o a Batman, que esta conexión, encima de esta conexión va a ir el diente. Que le decimos la corona. Es decir, esto se divide en dos partes. El implante y la corona. Y esto de aquí va a ir conectado en lo que le decimos el alveolo, el huequito donde dejó la muela. Esto va a ir acá. Miren cómo se hunde. Esto lo conectamos y ya tiene la muela que faltaba. Restituida. 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 Doctor, ¿un implante mal colocado puede traer algún tipo de enfermedad? Más que algún tipo de enfermedad puede traer complicaciones a nivel facial. Es decir, podría, si no medimos la cantidad, la longitud del implante adecuadamente, podemos lesionar algún nervio. Podemos producir lo que le damos una parestesia. La parestesia es la lesión al nervio. Acá tenemos un nervio muy importante. En la parte de arriba tenemos unas cavidades que son los senos paranasales. Por eso nos va sinusitis. Si invadimos ese espacio, sí nos podría producir una sinusitis. Como cuerpo extraño, doctor, yo sé que el titanio no produce una reacción específica, pero una mala técnica. No hacer las cosas como se tienen que hacer con la asepsia y antisepsia necesaria, a pesar que la boca es muy contaminada, podría generarse un absceso dental, por ejemplo, que viene a ser un problema más serio todavía. Pero eso no es obvio para que uno deje de hacer un procedimiento que a la larga nos va a dar muy buena salud. Y sobre todo, doctor, lo que usted dice es muy cierto. Los problemas en realidad no surgen por el procedimiento en sí, porque... La técnica es... Sí, es una técnica y hay protocolos ya estandarizados para poder colocar el implante. El problema, ¿cuál es? Que al paciente le ponemos el implante y dice, bueno, no se aparece después de cuatro o cinco años. El implante hay que cuidarlo como si fuera nuestro propio diente. Como un autoúltimo modelo tenemos que mantenerlo. Igual, tenemos que mantenerlo. Doctor, cuando nos hacemos un implante, ¿es normal sentir... Bueno, ahora yo no tengo la mordida como la tenía antes, muerdo distinto, pero como tengo implante debe ser que me tengo que acostumbrar a este nuevo mordido, a este nuevo tipo de mordido. ¿Eso está bien? El implante, cuando lo colocamos en la dentadura, de repente los primeros días uno puede sentir ligera incomodidad, pero los primeros días algo muy, muy ligero, pero después no. A los cuatro o cinco días uno se olvida. Exacto. Uno se olvida. Debería, porque si uno no se olvida, sí, definitivamente está teniendo problemas. Perfecto. Yo creo que podríamos cerrar con este mensaje nuevamente. Es decir, señora, las piezas dentarias están ahí y deben ser completas, porque si no se pierde la función más importante que tiene la boca, la función masticatoria que nos permite triturar los alimentos para ingerir y nutrirnos bien. Los dientes no son de adorno, funcionan, por favor, hay que hacerlo. Muchas gracias, doctor Héctor Toledo. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Amigos, nosotros hasta el lunes, Laura, nos despedimos. ¡Chau!